Armas por regalos. La Alcaldía de Los Ángeles y la Policía adelantaron al miércoles el programa de canje de armas entre la ciudadanía, previsto para mayo de 2013, en respuesta a la masacre de Newtown. El programa de recompra de armas vigente en Los Ángeles desde 2009 ha permitido a la ciudad retirar de la circulación más de 8.000 armas y es considerado un factor esencial en la reducción del 33% de los delitos violentos. Espero que estemos llegando a un punto de inflexión en el que podamos convertir esta acción en un día de movilización nacional, hasta llegar al momento en que podamos decir que es posible aprobar leyes de control de armas en este país sin violar la segunda enmienda. El adelanto de la fecha es la respuesta del alcalde Antonio Villarraigosa a la masacre de Newtown, en la que murieron 28 personas, entre ellos 20 niños. La policía da 100 dólares por pistola, revólver, rifle o escopeta y 200 por rifles de asalto y otras armas de venta prohibida en tarjetas de compras de una cadena de supermercados del sur de California y además sin hacer preguntas sobre su procedencia.